¿Qué es la Copa América Prostituida? 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 En esta edición sin lugar a dudas. Insisto que está este paraguas fantástico de que son 100 años y está clarísimo que eso solventa algunas de las heridas. La Copa América empezó a ser relevante y a hacerse bien y la gente la empezaba a tomar de forma adecuada, los clubes, sobre todo los equipos importantes, elecciones importantes, cuando se hace cada cuatro años. En nuestra época nos tocó mucho tiempo cada dos, hasta que se entendió que tenía que jugarse después de la Copa del Mundo, el año posterior a la Copa del Mundo. Y ahí, entonces sí, los equipos iban con total poderío y con todas las armas europeas de sus jugadores en Europa. Y entonces, hoy que vuelves a meterla, digamos, después de haberse jugado ya hace un año, insisto, es como un traspiés. Entonces, entiendo que se tiene que festejar, 100 años es para festejar, es el torneo más añejo de selecciones nacionales. Pienso que se puede haber festejado en un lugar mucho más, este... ¿América? Pues sí, sí, más cercano al origen y a la carencia que a este que es un, para mí es una Copa de Oro remasterizada, ¿no? No, o sea, digo, la Copa América se lleva a cabo, cuestiones comerciales o no, ¿no? Está esta situación en donde, bueno, la FIFA se vio inmersa en una cloaca de basura terrible y en donde Estados Unidos y la fiscal de Estados Unidos intervino y tomó el caso, ¿no? Mucha gente de Comebol salió salpicada, la más salió salpicada de Comebol. Entonces, bueno, uno podría llegar a ciertas tesis o hipótesis que yo no puedo confirmar desde ningún punto de vista en este tipo de negociaciones, ¿no? Y a Estados Unidos está claro que a Estados Unidos les gusta mucho que haya torneos de esta envergadura y sobre todo, bueno, cuando, si México camina en los torneos, es un éxito económico redondo, ¿no? Brasil y Argentina podrán ayudar, no sé si otras elecciones más en el tema de que la gente vaya y pague boletos exorbitantes funcione, ¿no? Pero, bueno, hay tres o cuatro cabezas que van a llevar la Copa América y está clarísimo que México no por poderío deportivo, sino por poderío comercial de la cantidad brutal de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos que aparte son capaces de pagar cualquier cantidad de boletos al precio que ellos, que se solicite, ¿no? Sencilla no, ¿no? Sencilla no es, ¿no? No lo será, digo, se te cruza Uruguay como primer partido, si llegas a pasar te puede tocar Argentina o Chile, ¿no? Bueno, insisto, disminuidos y en temperaturas brutales, con humedad importante, México empata, digamos, ¿no? O sea, sus carencias deportivas las empieza a empatar con fortalezas físicas que algunos otros equipos no tienen en cuanto a su raza. Fácil no será, ¿no? Nunca pronostico. México creo que, digo, mejor que las ediciones pasadas. Nos juntamos nosotros y lo hacemos mejor. O sea, tampoco será tan complicado que México tenga una exhibición ligeramente superior a las dos basofias que ha hecho, ¿no?